Arriba Arriero Cruzo caminos, arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas De las mujeres, desengañado, y no me enamoro ni por el putas Puso alpargatas y buen machete y nunca he sido un consentido Pues no me apego de lo que tengo, ni de este mundo gran malparido Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Así, Otavio Opa Eso, Montoya Apuré el paso, mula y fue puta que ya muy pronto va a anochecer En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer En una calma yo aplasto el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el puta tombe la carga, porque te mato un pulaca corra Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Apuré el paso, mula y fue puta que ya muy pronto va a anochecer En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer En una calma yo aplasto el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el puta tombe la carga, porque te mato un pulaca corra Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón ¡Opa! ¡Gonzalo Medina! ¡Ay! Llegó José María a la cantina en la gruta Llegó del aguardiente porque vengo a ese hijo de puta Con lo que me pasó, valió un colo mi vida Con otro entre mis ranchos estaba esta malparida Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Ay! Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¿Qué me va a importar, hombre? ¡Opa! Dijo traiga aguardiente que beba todo el que quiera A ver si se me quita esa gran puta perraquera Yo nunca cargo agüero, ando con disimulo Porque esa puta vida para mí ya valió un colo Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Ay! Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Opa! ¡Gonzalo! ¡Así tú ver! ¡Ahora Montoya! ¡John Jairo y Atiro! Dijo traiga aguardiente que beba todo el que quiera A ver si se me quita esa gran puta perraquera Yo nunca cargo agüero, ando con disimulo Porque esta puta vida para mí ya valió un culo Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Ay! Pero yo soy verraco y esa puta que no beba De hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Opa! ¡Y ahora para dónde me voy, hombre! ¡Ay! ¡Ay! Buenos días Merceditas Perdoné que esté borracho Pero pues que esa hijueputa Anoche me echó del rancho Y son los malditos celos Los que la sacan del paso Si yo he sabido esa vaina Ni por puta yo me caso Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Y chimba lo mismo pues a ver hombre ¡Ay! Hay quien se casé dos veces Como segundo marido Ese no vale una hueva Es un pobre mal parido Pero sigo con mi cuento Voy a vender este rancho Me voy pa' la puta mierda Con otra me doy el ancho Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Hay quien se casé dos veces Como segundo marido Ese no vale una hueva Es un pobre mal parido Pero sigo con mi cuento Voy a vender este rancho Me voy pa' la puta mierda Con otra me doy el ancho Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Deme un aguardiente doble Para seguirle contando Pues a mí me importa un culo Lo que ella esté pensando Que mujer tan pelecona, hombre Opa Córalo, compadrito Hágale yo, Jairo Hágale yo, Jairo Puso alpargatas y buen machete Y nunca ha sido un consentido Pues no me apego de lo que tengo Ni de este mundo gran mal parido Soy un arriero de verraquera Y solo creo en el cagón Todas las hojas son del viento Todas las hojas son del viento CRO